Cuando uno viene a este mundo, amigo mío, en el espíritu, le entregan a usted una tierra, una finca, y le entregan herramientas, sus manos, sus pies, su mente, y todos, absolutamente todos, tenemos la misma parcela, y todos, absolutamente todos, tenemos las mismas oportunidades. Entonces, a usted le dice su espíritu, ¿qué quiere sembrar? Bueno, yo quiero sembrar estudio, ok, yo quiero sembrar universidad, ok, yo quiero tener un salón de belleza, listo, yo quiero sembrar un arte, listo, y empieza usted a cultivar en la tierra de su vida. Al principio no puede cultivar más de un metro cuadrado, porque el terreno es muy grande, y empieza a construir su casita, y empieza a cultivar en su tierra. Y en la medida que va pasando la vida, va cultivando mucho más, y nunca cesa de cultivar hasta que se muera. Entonces, cuando se muere, mira con orgullo su hacienda, y mira su obra como campesino de la vida. Con sus manos labró su vida, aró la tierra de su alma, y cosechó el fruto de lo que sembró. Pero hay algunos seres humanos, supremamente perezosos. Ah, sí, yo tengo mi finca, pero a mí me va a dejar teher a trabajar, qué feo. Yo mejor me voy a ayudarle al vecino, a que él siembre más. Entonces le fue a sembrar al vecino, y al vecino le paga con miseria, mientras su finca comienza a resecarse y se vuelve árida. Y el día que su vecino le dio la patada, porque ya no lo necesita, usted vuelve a su finca, y solo encuentra polvo seco sin agua. Entonces se queja y dice, oiga, pero yo fui bueno en la vida, yo ayudé a los otros. Y cuando se muera, y se dé cuenta que la finca de los otros, abunda de bienestar, de fortuna y de frutos. Allá en las fincas donde usted fue a trabajar, y la suya está árida como el más árido de los desiertos. Entonces usted dice, ¿por qué me juzgan si yo di lo mejor de mí? Se lo dio a otros, no a sí mismo. Quiere ser bueno, sea bueno con usted, no con el vecino. Al vecino no le importa explotarlo. A la mujer amada de casa, que se casó con el hombre de dinero o de plata y tiene un superapartamento, siendo mujer que menstrua igual que todas las mujeres, contrata a otra mujer. Para que le lave, le planche. Llama por teléfono a la niña que le hace las uñas. Bueno, la niña que le hace las uñas vive de ella, y por eso le cobra caro al domicilio. La mujer que va a cocinarle, a plancharle. No importa. Señoras mojigatas de la alta élite que escuchan este programa. Señores mojigatos de la alta élite que escuchan este programa. Vuelvo a repetir lo mismo. Así mañana llamen a doña Ángela Pava a decirle, omítale, estás usando a las muchachas de servicio. Me está metiendo en problemas. Una señora de 70 años llama al Radio Super la semana anterior. Dígale a ese señor que no hable eso, que me está metiendo en problemas porque tengo una muchacha de servicio hace 10 años y nunca le he pagado ni prima ni prestaciones ni nada. Señora, ella tiene derecho. Páguele. Y si no le paga, señora que trabaja en esa casa, demanden al Ministerio de Protección Social. Llame mañana a Super. Tranquilos, pueden hacerlo. ¿Que se estoy asusando a las muchachas de servicio? No estoy hablando de la justicia humana. No estoy diciendo nada que se salga del código sustantivo de trabajo del gobierno colombiano. Lo que estoy diciendo es un derecho legal que tienen las personas que trabajan a domicilio. Tienen derecho a prima, a cesantías, a seguro social, a ARP, a prestaciones sociales. De acuerdo como sea el contrato de trabajo. Arregle a su trabajador. Sea honesto con su trabajador. Así que mañana pueden llamar a seguir diciendo que es que yo asuso a la gente aquí. No importa. No digo nada que no esté y no corresponda con la realidad. La gente cuando debe se siente mal, ¿no? La gente cuando no paga lo que la persona merece. Se siente asustada de que lo demanden y tenga que pagar cada día de demora un salario mínimo legal. Pero ¿por qué si es su trabajador? Es quien le trabaja. Entonces la mujer que tiene mucha plata contrata a otra mujer para que le haga el oficio. ¿Por qué siembra en la finca de otro? ¿Por qué no es bueno con usted mismo? En el otro mundo, amigo mío, un segundo después de muerto, no lo van a premiar porque haya sido bueno. Lo van a castigar porque fue tonto. ¿Y quién lo castiga usted a usted mismo? Uy, es que yo fui buena gente. Mire, yo me he de que ayudar a mi tío, a mi tía, a mi sobrino, a mi papá, a mi mamá. Yo trabajaba y cuando llegaba con mi sueldito a la casa le compraba mercado a todo el mundo. ¡Guau! Es que le sobra plata. No, 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 no. Yo es que amo mucho a mi familia. Entonces yo iba a trabajar y les traía y les daba. Los hizo infelices a todos. Porque dar no es la solución. Mantener no es la solución. Enseñar a trabajar y a producir es la mejor herencia que puede dejarle un padre a sus hijos. Papi, ¿y cuándo se va a morir? A ver si me deja la casita, el carro, el apartamento, el seguro de vida. Papi, si usted se muere son 400 millones que yo me gano sin hacer nada. Papi, hijo mío, no te puedo dejar dinero. Así que aprende a construir tu casa. Ven y te enseño a trabajar. A que cultives en la hacienda de tu vida. Eso hace la dignidad. La primavera, amigo mío, comienza mañana con el primer paso. Al menos eso decía Kadaisha en el templo Sufi a sus hierofantes. A sus aprendices de magia. Si usted no lo pone en práctica en su vida. Bueno. Conozco una caracola que ya empezó. Mañana les van a hacer regalos en el ropero de Gaby. Les van a regalar unas. ¿Cómo se llama esto que utilizan las niñas en la cabecita? Bueno, les van a regalar unas brujitas con dulces. Mañana el ropero de Gaby. Vaya, conozca. Ropa sobre medida. Ropa infantil. Todo sobre medida. Modelos exclusivos. Así todos chéveres para los niños. El ropero de Gaby. Bien por la gente que le gusta salir adelante. Bien por la gente que progresa. En Santa Librada. La Brujita de Natalí. Así Natalí como el disco del Trio de los Panchos. La Plaza Roca desierta. ¿Recuerda? Natalí. 7-62-07-70 en Santa Librada. En Soacha, con la otra brujita. Con Lina. 3-21-4-12-66-05. Mañana en todas las sedes de Huica. A partir de las 9 de la mañana. Se van a quedar sin el ritual. Se quedan sin los regalos. Mañana donde Junior. 7-0-3-0-2-51. Las señoras que se sienten incómodas. Porque hablo del sueldo que deben pagar las muchachas de servicio. De acuerdo como esté el contrato de trabajo. Hay contrato por servicios. Hay contrato a término indefinido. Hay contratos. Todo eso sea por escrito. Donde yo le pago con la habitación. Le pago con la comida. Etcétera. Eso es pago en especie. Evalúe. Pero no se ponga mal. Ni se resienta. Porque uno diga. Que tenemos derechos como empleados. Y no llame al sistema súper de Colombia. Solamente a decir. Dígale a este señor. Que ya no asuce. Tras de que las empleadas de servicio. Hay que rogarles. Hay que pelearles. Que no sirven para nada. ¿Para qué las contrata si no les sirve? Primero piense siempre. Que son seres humanos. El portero es un ser humano. Y no por ser portero. Es menos que usted señor gerente. El celador de su edificio. No es menos que usted el propietario del apartamento. Antes dele gracias a ese hombre. Que arriesga su vida. Para que usted esta noche duerma en paz. Por ahora me voy. Pero. Si estoy asusando. ¿Por qué no? De pronto si. El inexorable reloj del tiempo. Que siempre marcha hacia atrás. Nos dice que nos vamos. No sin antes decirle. Que a verdad. Los queremos cantidades. Los armamos. Uf. Muchisísimo. Uy. Ese es un tema re viejísimo. Te llamo. Para despedirme. Te llamo. Te llamo.